Cuando la policía que se supone que es un ente de respeto y de importancia para el ciudadano se rebaja a ese nivel, el ciudadano le pierde respeto. Porque si usted es policía y usted anda pidiendo un juguito, una totadita, un pastelito, usted se rebaja, mi hermano, usted pierde la esencia de su uniforme, usted pierde el valor de lo que es ser un policía, entonces no le proveen nada, la comida, el dinero no le da. Lo que sucede, Yadira, es que si lo de arriba, la plana mayor de la policía se roba el presupuesto, los chiquitos de abajo son que lo sufren, vete al comedor de la policía para que tú me lo quedan, arroz con codito en el siglo XXI, arroz con espagueti en el siglo XXI. Pero entonces, una pregunta, ¿cómo una persona que esté mal alimentada puede tener la fortaleza y la capacidad para enfrentar a un ciudadano rebelde que esté bien papeado? Porque un policía que esté pasando hambre, que no se esté alimentando de la manera correcta, se le para en el lado a un ciudadano bien papeado y le mete un solo pecozón que rueda, y no tiene capacidad para enfrentarlo. No solo eso, el policía no tiene hora de salida cuando está en servicio, porque a ti te mandan de patrulla con un componente en un motor, y tú a veces tienes que echar de tu dinero, tienes que echar combustible, porque ellos no te dan combustible. Es una locura. Y hay unidades paradas porque no tienen combustible, entonces el policía sabe cuando entra al servicio, pero no cuando sale. O sea, aquí la policía carece de entrenamiento, la policía carece de capacidad. Tú ves que el ISPOL, Instituto Superior Policial, eso no sirve. Eso no sirve, porque no lo capacitan nada. No le dan relaciones humanas, relaciones interpersonales, no le dan etiqueta y protocolo militar, etiqueta y protocolo policial. No se lo dan. Porque es que se roban el presupuesto, ya dirá, se lo roban. Eso es también para los guardias, porque los guardias por lo menos hace un año de centro. Pero el problema es que la policía aquí hay un... Engánchate ahí ya, pero tampoco hay un entrenamiento, no hay nada. No hay capacitación. No hay capacitación. No hay capacitación. En lo absoluto. Entonces imagínate, cuando tú en un país, tú ofreces 40 millones por una jefatura, 50 millones por una jefatura, tú le mandas al que está con el presidente, fulano, dile a fulano que tengo 50 millones para él, para que me hagan el jefe de la policía. Esos son puestos comprados. Entonces el sefrón es comprado. Entonces eso es más corteo. Eso va en escala. Ustedes tienen que recoger hoy tantos miles. Así es. Ustedes tienen que extorsionar a tanta gente. Ustedes tienen una cuota. Pero tú sabes que en Google Maps están todos los puntos de droga. Claro que sí, claro que sí, que salen cuando tú los pones. Tú vas a estar entendiendo. Entonces lo que te digo, ella dirá, que no te sorprenda de que hayan 500 millones de presupuestos destinados al sefrón y tú veas más pitices en el país. No te sorprendas porque es que en la plaza hay que sacar lo que se invirtió. Lamentablemente un general del sefrón que lo mandan para allá. Eso es traición a la patria, José, por toda esa gente. Bueno, mi amor, pero... Eso es artículo 23, 24 y 25 de la Constitución aplicado. La Constitución de la República es traición a la patria. Es traición a la patria. Pero lamentablemente no son los que están y están los que son. Increíble. Es lamentable. Entonces, nosotros que queremos ser verano, somos una golondrina, no podemos ser el verano. No lo sabe.